¡Largaron la duodécima carrera! ¡Premio Intendencia Municipal de Colonia! Salen juntos, trata de hacer la delantera del 5, Conquistador Soy, el pescuezo de ventaja lo sigue adentro del número 1, Poderoso Soy, a un cuerpo y cuarto por fuera corre el número 8, Ekeletor, a un cuerpo y medio viene corriendo por dentro el competidor número 3, Patria Blanca LS a la cabeza, corre el 2, Salpe, pero al pescuezo por fuera el 4, Fuita, comienzan a volcar el codo de la duodécima, ya están en la recta final, por dentro el 1, Poderoso Soy, un cuerpo de ventaja lo sigue por fuera el 5, Conquistador Soy, a media cancha corre el número 8, Ekeletor por dentro corre el número 4, Fuita, más adentro lo hace el 2, Salpe, pero a los últimos 150 metros, el 1, Poderoso Soy, cuerpo y medio, lo sigue por fuera el 5, Conquistador Soy, a los últimos 70 metros, el 1, Poderoso Soy, los cuerpos de ventaja ganaron la duodécima y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!